Muy buenas a todos gamers como están, espero que estén bien, bastante bien El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal En esta ocasión voy a presentar el canal Es un video más que nada enfocado para la gente que recién está entrando Y para las que sepan de que se trata este canal Bueno, yo soy G.R. Animatios, el chico responsable de estas animaciones, me presento Y este es un canal dedicado a las animaciones y a los gameplays O sea, a videos, jugando videojuegos y animaciones, contando story time, anécdotas, historias divertidas, canciones, rap, de todo De todo, cosas de animación Así que nada, este era un video corto para presentar el canal Para que la gente que recién está entrando sepa de que se trata este canal Y nada Ya si quieren pueden suscribirse y activar la campanita Si Youtube les avisa de la cada vez que suba un nuevo video Si quieren dejen su like para apoyarme Y por favor chicos, se los pido, compartan este video si llegamos a la meta de 200 suscriptores antes del 10 de octubre Que mi meta era antes de que el canal cumpla un año Estaba pensando que hay 2 suscriptores, pero ya es muy imposible No me queda mucho tiempo Pero si podemos llegar a los 200, eso sería genial Así que por favor les pido que lo compartan Y nos vemos en un próximo video compañeros Chau 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 Chau